Te vi pero no me viste Pa' mí te hiciste que no me veías ¿Será que ya era muy tarde? Yo iba abrazando a una botella La camisa desprendida Me dio chupao Te quise hablar Me fui yendo pa'l costao Y en una zanja yo fui a parar Terminé todo embarrado Sin la botella y sin conversar Me compré una bicicleta Pa' perseguirte todito el día Mi pestillo ya está viejo Y cargar conmigo ya no quería Me largue en una bajada Por allá abajo me hice frenar Se me desató la faja Y en la cadena se fue a enredar Ay, me raspe hasta el ombligo Me duele tan solo de pensar Un raspón aquí Un chichón allá Una matadura, otra raya El tira y el eval El amarte así Me va a desarmar Pero no me importa Porque este amor vale más Desde arriba un eucalito Para mirarte desde hacia arriba El panorama era bueno Nunca había visto lo que ahí veía Sin querer moví una rama Y algo en mi oreja empezó a zumbar Se alborotó un avispero Y no tuve tiempo de reaccionar Me fui de cabeza al piso Y las avispas fueron detrás No pierdo las esperanzas Eso es lo último que se pierde La fruta pa' estar madura Primero siempre debe estar verde A golpes también se aprende Dijo un herrero sin protestar Lo que he aprendido en la vida Seguro ha sido de tanto errar Tan solo no se equivoca Quien nunca nada quiera intentar Un raspón aquí Un chichón allá Una matadura, otra raya El tira y el eval El amarte así Me va a desarmar Pero no me importa Porque este amor vale más Me vi pero no me viste Lang除é Pero no me pare Un saludo Y si pierde Y si pierde Un saludo ¡Hay alguien que me hice Un saludo Y si pierde ¡Sists stackó